Controversia por la presidencia de la Comisión Quinta de Senado El senador del Partido Conservador, Marcos Daniel Pineda, fue escogido como presidente de esa célula congresional, aun cuando el pacto entre partidos estableció que el cargo debía ser ocupado por el pacto histórico durante esta nueva legislatura. Una fuerte controversia fue la que se vio ayer en la Comisión Quinta del Senado, luego de que Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador obtuviera la presidencia de dicha célula legislativa, aun cuando los pactos entre las organizaciones políticas en 2022 establecían que el cargo debía ser ocupado por el pacto histórico para esta nueva legislatura. El senador Pineda postuló su nombre argumentando que una comisión tan importante, sobre todo en épocas tan trascendentales como las de ahora, debía ser liderada por independientes para garantizar debates de altura y evitar sesgos. Este año es trascendental para el país, en lo pertinente por esta comisión. El presidente, en su reciente discurso, anunció reformas importantes como la agraria, transición energética, transversalidad en el nuevo modelo económico de Ecopetrol, la lucha que tenemos que dar en cuanto al cambio climático, se nos viene el reto del fenómeno de la niña y tantos otros debates que van a cruzar en esta comisión, que creo oportuno que sea esta comisión presidida por una bancada independiente, que pueda dar garantías al debate, destacó. Además, dijo que, lo más importante es que le dé tranquilidad a los colombianos, que sin ningún sesgo político podamos abrir el debate a temas tan trascendentales, con argumentos, con altura, escuchar lo que, desde luego, quiere el gobierno, pero también escuchar a las voces disidentes que enriquecen el debate. En ese orden de ideas, quiero poner mi nombre a consideración para presidir la comisión quinta durante este periodo, dándole tranquilidad, no solo a ustedes como miembros de esta comisión, también al gobierno nacional y a la oposición. Pineda indicó que cree que, independientemente de los acuerdos que sabemos que existieron en el 2022, la dinámica del país y este tipo de situaciones exige que la presidencia de estas comisiones tan trascendentales en momentos como este exige liderazgos de independencia. Creo que es inoportuno que el partido de gobierno presida la comisión quinta en este año tan importante. Por su parte, Isabel Zuleta, es vicepresidenta de la comisión quinta y senadora del pacto histórico, respondió. Creo que no puede quedar en el ambiente que el pacto histórico no da garantías. Como vicepresidenta, yo tengo que rechazar las palabras del senador Marcos Daniel Pineda, ya que en la vicepresidencia que me correspondió en el primer año y todas las garantías, se llamaba cada bancada para la asignación de ponencias, fuimos sumamente respetuosos como para que aquí se nos diga entonces que el partido de gobierno no da garantías, destacó. Además, señaló, ¿quién puede asumir que una persona que respete los acuerdos va a dar garantías? Me sorprenden los argumentos del sesgo político. ¿Cuál es el sesgo del partido de gobierno que se haya notado en esta comisión? Aquí hemos dado debates transparentes, hemos dado debates con altura y si se van a romper los acuerdos. Está bien, que el país sepa.